La FED impulsa fuertemente los mercados, todo esto después de que Paola hablara el pasado miércoles y eso tuvo una repercusión muy positiva. Tanto es así que en el SP500 pasamos la línea 200, así que en este TradingView vamos a analizar todo lo que tiene que ver con mis escenarios, lo que puede pasar esta semana que va a entrar, va a estar muy interesante por todas las noticias económicas y sobre todo porque insisto, pasamos la línea 200. Así que empezamos este TradingView. Hola Frank, bienvenido. Mi nombre es Dani Pérez y soy el cofundador de MDC Capital Group y de MDC Trading Academy y me puedes seguir en todas mis redes sociales como arroba daniperestrader, tanto en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Twitter. Así que nada, estamos empezando el episodio número 209 del TradingView. Qué interesante y bueno, vamos a empezar, vamos a entrar en materia viendo cosas súper importantes. Primero, obviamente el miércoles habló el presidente de la Reserva Federal y le brindó, yo creo que algo de tranquilidad al mercado, pues asumando que bueno, sí, que al parecer el aumento iba a ser de 50 puntos bases o 0.5 por ciento. Y bueno, creo que eso hizo que el mercado subiera de manera impresionante, dio ese tipo de tranquilidad, de que se iban a suavizar la subida de las tasas de interés, que ya han subido cuatro veces consecutivas 75 puntos bases. Entonces, bueno, digamos que de alguna manera el mercado piensa que la inflación en su mayoría de sus componentes ya ha llegado a un pico, ya no está subiendo más, de hecho ya está empezando a bajar y eso lo ven con bastante agrado, digamos, todos los inversionistas, pero todo iba atado también al dato de empleo. El dato de empleo que en teoría no debía ser tan bueno, porque si hay un dato de empleo bueno y desde el punto de vista salarial también, digamos que eso puede seguir acarreando inflación. Entonces, claro, la estrategia que está aplicando la Reserva Federal de subida de las tasas de interés, pues obviamente corres el riesgo de recesión y corres el riesgo de sacrificio de empleos, pero haces, controlas el driver importante que ha manejado el mercado durante todo el 2022, que es la inflación. Entonces, en ese sentido, el dato del empleo, pues sí salió bueno el viernes. Entonces, vamos a analizarlos directamente en las acciones. Primero, fíjate, este fue el día viernes, fue un día mixto, bajó de manera impresionante durante el premercado, pero luego fue recuperando a medida que los inversionistas, digamos que entendían un poco mejor el dato que se acababa de publicar ese día, ese pasado día viernes. Si ven, las acciones estuvieron bastante mixtas, las tecnológicas, la mayoría bajando, pero moderadamente, a excepción de Meta, Microsoft y bueno, digamos que el resto de los sectores estuvo bastante, bastante mixto. Si vemos el performance o el desempeño de esta semana, pues la mayoría de los sectores fueron buenos, con la excepción de energía, sobre todo por lo que está pasando en China. Pero si vemos directamente la gráfica del SP500, en este caso, la gráfica diaria, nos podemos dar cuenta que el jueves, entre miércoles y jueves, pasamos la línea 200. Esta línea 200, dentro de la gráfica diaria del SP500, es una gráfica que prácticamente divide a los compradores y a los vendedores, a los osos y a los toros. Y eso es importante, ¿por qué? Porque digamos que de alguna manera, cuando el mercado pasa la línea 200, da un mensaje claro de que, epa, puedo estar recuperando o tengo ganas de empezar a recuperar o de subir. Y eso es un punto de inflexión, el que la Reserva Federal, digamos, de alguna manera empiece a decir, ya empezamos a ajustar con menos agresividad las tasas de interés. Y en los ciclos históricos pasados, eso es lo que se ha dado. Cuando estamos en un ciclo inflacionario y la Reserva Federal deja de ajustar tan fuerte las tasas de interés, el mercado empieza a subir. Y yo les decía en un video anterior, publicado en mi canal, que cuando estamos en una situación como esta, en el año 2022, donde se espera que el año 2023 pueda venir una rescisión, incluso global, pues digamos que de alguna manera, como que el año 2022 se lo leyó o el mercado se anticipó mucho más rápido de lo que puede darse en la economía real. Y ahora, cuando la economía real pudiera estar, digamos, entrando en un bache desde el punto de vista de recesión, pues los mercados pudieran estar saliendo en ese sentido. Porque, insisto, el driver importante está haciendo la inflación durante todo este año 2022. Si vemos aquí una gráfica todavía, el S&P 500 más detallada, esto es lo que pasó esta semana y mira la subida tan impresionante. El miércoles, antes de que hablara Powell, ¿ok? Powell habló alrededor de la 1 y media de la tarde. Este es el miércoles antes de la 1 y media de la tarde, justo aquí a las 1 y 10, más o menos, empezó a subir. Estamos hablando de 3.943 y llegó a estar en 4.110. Es decir, subió de manera importante. Subió unos 150 puntos aproximadamente, 160, bueno, un poquito más de 160 puntos. Interesante porque lo hizo, pues, subiendo de manera fuerte. Luego, se da el dato, la publicación del dato del empleo, que fue bueno, y cae de manera importante porque todavía, entonces, dicen, los inversionistas caen como en una confusión, porque dicen, bueno, espérate, pero si entonces el empleo está fuerte, puede seguir originando inflación y, digamos que, de alguna manera, la Reserva Federal, entonces, puede ser agresiva con la subida de la tasa de interés. Eso hizo que, digamos, de alguna manera, amaneciéramos el viernes con una caída impresionante. Pero luego, como el mercado fue recuperando poco a poco para cerrar prácticamente en Niven ese mismo viernes. Así que, interesante lo que está pasando en el mercado. Mis escenarios, digamos, para esta semana que viene desde el punto de vista del SP500. Si te das cuenta, el mercado aquí forma una línea de tendencia bien interesante. Y creo que el mercado rompe una pequeña compresión y, digamos, se queda en una área donde hay compradores y vendedores. Si el mercado logra impulsarse desde este punto con estos compradores, pudiéramos estar llegando nuevamente, no solamente a los 4.110, sino a los 4.130, que no hemos llegado en ese punto desde hace muchísimo tiempo, prácticamente por allá, por mediados de septiembre. Así que sería muy, pero muy interesante llegar a ese punto y ver si esto sería simplemente un sobrepaso para mayor continuación bajista, como pasó por allá por febrero, perdón, finales de marzo, o si simplemente ya el mercado quiere empezar a repuntar y tener un gran cierre de año. Así que mis escenarios, en el caso del SP500, mi escenario más probable, el que tiene mayor probabilidad, es que el mercado suba desde este punto alrededor de los 4.050 y pueda llegar entonces hasta mínimamente a los 4.100. Si no lo hace y logra pasar de ahí, pudiéramos entonces empezar a pensar en oportunidades en corto, porque tenemos la capacidad de adaptarlo. Eso es lo bonito de hacer day trading. Y pudiera entonces, pudiéramos tomar movimientos hacia la baja hasta que llegue mínimamente al precio de los 4.041, 4.030 más o menos. Entonces, creo que ese es el escenario. Si logra romper de ahí, nos vamos a ir con mucha fuerza, con muchísima fuerza, hasta mínimamente el precio de, déjenme quito esto por aquí, hasta mínimamente el precio de los 4.014. Aquí se van a producir oportunidades en corto de manera intensa. Yo pienso que esta semana que viene, esta semana que va a comenzar y la otra de arriba, podemos estar cayendo en un escenario de muy buena volatilidad, que por cierto, va a coincidir con los seminarios de trading presencial que vamos a tener en MDC, tanto en Bogotá como en Medellín. La semana que viene en Medellín y la otra semana del 10 al 16, o del 11 al 16 de diciembre en Bogotá. Ahora, si vemos el calendario de noticias, ustedes se dan cuenta aquí, fíjense cómo el dato del empleo fue bastante, bastante bueno. El cambio de lo que tiene que ver con los empleos no agrícolas, fue muy bueno el aporte, fue mucho más de lo esperado. Y la tasa de desempleo en noviembre prácticamente sin variación, lo cual también es bastante, bastante bueno. Pero para todo lo que tiene que ver con la semana que viene, vamos a tener noticias desde el punto de vista del martes. Va a ser el ISM, el Instituto de Supply and Management. Digamos que desde la parte de servicios, va a dar todo lo que tiene que ver con el dato del PMI, que va a ser muy importante a las 10 de la mañana en plena operativa. Eso va a ser el día lunes, el día domingo vamos a tener la reunión de la OPEP. Creo que va a ser también muy interesante para entender cómo se va a mover el petróleo antes de que finalice el año. Y ya después no tenemos noticias, sino hasta el jueves con la solicitud de subsidio por desempleo, que es lo normal. Y el viernes con todo lo que tiene que ver el core, digamos de todo lo que tiene que ver con la parte de inflación, que ya ustedes saben que es muy importante, es uno de los drivers más importantes. Así que el viernes realmente es el día de la semana, para mí más importante desde el punto de vista de datos económicos. Si vemos el VIX, nos damos cuenta que sigue cayendo, como te he venido diciendo desde hace varias semanas. Algo muy interesante, eso indica que las acciones pueden seguir subiendo. Y digamos que yo te había dicho que podía llegar a 20, ya llegó a 19. Y si sigue por ese camino, pudiéramos volver a tocar el soporte de los 17, lo que significa que, digamos, el mercado entonces pudiera empezar a subir de manera, o seguir subiendo de manera importante. El dólar sigue cayendo, noticias buenas para el mercado. Y desde el punto de vista del rendimiento del bono del tesoro, perdón, esto que está aquí es el rendimiento del bono del tesoro, sigue cayendo, que lo voy a ver, lo voy a ampliar aquí rápidamente, para que ustedes puedan ver algo. El de 10 años, miren como el de 10 años, déjenme lo amplio aquí un momentito, también sigue cayendo de manera interesante. Ahora sí, vamos al dólar rápidamente, un segundo por acá. En el caso del dólar, también ha seguido cayendo. Fíjense aquí cómo, digamos, de alguna manera, eso es. Ahora sí, el dólar sigue cayendo, y eso también es importante. Todos estos dos datos que acabo de dar, le suman a las acciones, y eso es bastante, bastante bueno. Ahora, si pasamos el enqueue, nos damos cuenta que, digamos, de alguna manera, el mercado pasa a una zona de resistencia importante, que era una línea de tendencia, que yo tenía dibujado desde hace muchísimo tiempo. Así que es muy probable, también con alta probabilidad, que el mercado pueda llegar a 12,573 en la próxima semana. Creo que los primeros, las primeras horas del día lunes van a ser importantes, sobre todo después de las 10 de la mañana de esa noticia. Creo que es lo que va a marcar, lo que va a hacer el mercado, hasta el día viernes, donde vamos a tener todo lo que tiene que ver con el dato de la inflación, que es sumamente relevante. Aquí lo podemos ver, un dato más detallado, fíjense la caída, que más o menos tiene sentido, o se parece bastante a la que tuvo el S&P 500, y seguimos teniendo por lo menos máximos más altos. Por consiguiente, pareciera que ser bastante, bastante probable que vayamos a subir, entonces, por lo menos a principio de semana, en los índices, digamos, de los Estados Unidos. Le decía el martes, en mi canal de YouTube, que estaba esperando un movimiento fuerte en las criptomonedas. efectivamente se dio a partir del miércoles, ya Bitcoin supera, digamos, de alguna manera, el precio de los 17 mil. Interesante, tiene que pasar los 18 mil 400, para decirle, señores, definitivamente vamos a llegar a los 20 mil. Así que va a ser importante, ahorita estamos teniendo un pequeñito, un ligero retroceso, para mayor continuación. Así que, bueno, si el mercado sigue subiendo, eso es una noticia muy buena, pero si baja, y rompe el soporte, porque aquí todo puede pasar, obviamente tenemos que estar preparados, ya saben que mi precio de entrada es 12 mil 475, porque mi expectativa de este instrumento, sigue siendo a mediano o largo plazo, alcista. En el caso de Ethereum, también hace una subida importante, de explota, como les decía, es que estaba haciendo un efecto rebote, estaba justamente comprimiendo, para mí, para explotar, para expandirse, y bueno, eso es lo que pasó, tuvo un movimiento bien interesante, de los 1150 a los 1300, llegamos a los 1300, pero tiene que llegar mínimamente a los 1428, para poder decirle, que esto es un movimiento, que puede ser interesante, y por lo menos romper la racha, y haber dicho, bueno, puede ser, para empezar a pensar, de puede ser, que encontramos un piso. En el caso de ADA, lo mismo, seguimos en el canal bajista, tenemos un movimiento bien interesante, hacia arriba, pero nada del otro mundo, desde el punto de vista, de recorrido en el precio, sin embargo, pienso que, digamos, de alguna manera, a menos largo plazo, este instrumento, debería subir, y si no lo hace, puede llegar a 0.17, y ahí tengo más entradas, así que eso es interesante. El caso del oro, el oro, les decía, que estábamos, la semana pasada, les decíamos, que estábamos en retroceso, para mayor continuación, efectivamente, que tenía que llegar a los 1800, y llega a final de semana. Ahora, es importante, que rompa, esa resistencia, y hay mucho comprador, es muy importante, que rompa, decididamente, para decirle, que vamos a llegar al área, de los 1900, no tengo un área, interina del medio, que sea fuerte, sino hasta ese punto, así que el oro, capitalizando, el oro capitalizando, miren, miren ustedes, miren ustedes. Y por último, en el caso del petróleo, fíjense cómo el mercado, empezó a ser claramente, y establecer nuevamente, ahora el soporte, que antes era resistencia, y de ahí no se ha movido, y todo esto, por lo que está pasando en China, con los lockdowns, con todo lo que tiene que ver, con las restricciones del COVID, así que, bueno, vamos a ver, pudiéramos estar viendo, un petróleo bajando un poco más, en el corto plazo, así que, va a ser interesante, lo que determine, y haga en este soporte, va a ser lo que probablemente, lo que vaya a pasar en el petróleo, durante este año 2022, yo creo que, en el año 2023, tiene que ser un instrumento, que más o menos se mantenga, yo no le veo, movimientos tan fuertes, hacia la baja, pudiera ser en el caso contrario, así que va a ser bien interesante, por eso es que la reunión, que se está, dando el día de hoy, que es el día que estás viendo este video, porque recuerda que grabamos siempre, los viernes, después del cierre del mercado, va a ser muy interesante, va a ser muy interesante, lo que se vaya, a decir ahí en lo PEC, con respecto, a todo lo que tiene que ver, y a ustedes la sensibilidad que hay, con todo lo que tiene que ver, con las restricciones, o las bajas de producción, porque ya saben, que la Unión Europea, determinó el techo, de la compra de petróleo, a Rusia en 60, y eso tiene un impacto importante, tiene un impacto importante, así que vamos a ver, cuál es la relación el próximo domingo, así que bueno Frank, déjame saber, qué opinas, de todo lo que acabamos de hablar, aquí en este Trading View, número 209, me parece impresionante, porque digamos, de alguna manera, bueno, hay que ver, cómo se mueve la Reserva Federal, el próximo 14 de diciembre, con todo el ajuste, que va a ser a las tasas de interés, que estás esperando ahí, piensa que va a subir, 50 puntos básicos, 75 puntos básicos, recuérdate que hay, hay todo el tema del empleo, del día viernes que se publicó, puede ser un game changer, y a lo mejor, por qué no, la Reserva Federal, vuelve a ajustar agresivamente las tasas, porque hay esas presiones salariales, y hay esas presiones de aumento de empleo, que bueno, eso significa mayor gasto, y eso impacta la inflación, ojo, yo no estoy diciendo, que eso es bueno o malo, digamos para los hogares, estoy hablando, desde el punto de vista pulsátil, así que eso es lo interesante, nada Frank, te mando un abrazo, soy Dani Pérez, me puedes seguir en todas las redes sociales, como arroba daniperestrader, tanto en YouTube, Instagram, Twitter y TikTok, y nos vemos entonces, el próximo domingo, por este canal de MDC Trading Academy, y que tengas una gran semana de inversión, una gran semana de trading, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!